Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos pegar texto en un documento Word respetando su estética. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. Como veis aquí tengo texto en un documento Word que tiene Times New Roman y el tamaño 20 y si pego un texto que tengo copiado, como veis, no respeta la estética. Se pega tal y con la estética con la que ya lo he copiado. Si queremos que esto no sea así, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho y aquí en opciones de pegado ponemos la segunda, que es manteniendo el formato. Hacemos clic y como veis se pega y esta vez sí que respeta la estética. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.